Los planes de gobierno, según la resolución que sale, se tiene que partir de algo. No se puede hacer un plan netamente que sea original y que partamos de nada. Tenemos que hacer las citas correspondientes, tenemos que partir de algo. ¿Se citó este plan? No, o sea, ¿cómo se llama la palabra? Se menciona sobre qué vamos a basar nuestro plan. Y está mencionado. ¿Se copió textualmente ese texto? Claro, es que se menciona textualmente ese plan y dice así. Sí, pero usted copió textualmente en los cintos de la fuente. Desde el momento que se copia y se dice que es el plan de concertado de la región, estamos citando, es el plan concertado de la región. No decimos que es un plan que estamos haciendo nosotros. Y así dice. Si nosotros leemos todo, dice así. Nosotros lo mencionamos en nuestro plan de gobierno que hemos ejecutado. No hay ninguna copia, o sea, no hay ningún calco, no hay un plagio. Porque yo sé que el plagio es, digamos, hacerte tuyo lo que no te pertenece intelectualmente. Eso no ha sucedido. Eso está clarísimo. Don Justo, ¿hay una cita de pie de página, algo en el documento que usted ha presentado que refieren a otro estudio que no les pertenece? ¿Usted está seguro? Claro, no. Es que nosotros hacemos referencia a qué se va a basar nuestro plan de gobierno. A qué normas, a qué leyes, a qué acuerdos. Eso dice. En la introducción está. No era mi referencia de prensa. Aquí está. A ver, aquí está. Está en la visión del plan de gobierno. En este contexto, la búsqueda de los consensos resulta fundamental para llevar a cabo la importancia de transformaciones que garanticen el desarrollo de la región y el país. Por lo que también es necesario considerar el plan de desarrollo regional concertado del gobierno regional de Arequipa. El plan estratégico institucional enmarcado en la resolución de presidencia del Consejo Directivo, el número 26, publicado el 4 de abril del 2014. No, justo. ¿Usted está considerando el plan? ¿No está diciendo que ha sacado textos del plan? ¿Hay una gran diferencia? No. Al considerar, estamos considerando el plan y hay que decirlo. Además, este es un documento público y además de cumplimiento obligatorio. El que no hace referencia a estos planes, más si no está cometiendo un error. Porque hay que hacer referencia, ¿qué cosas nos va a enmarcar a nosotros en los próximos años? Por ejemplo, tenemos el plan de... que es al dicentenario. Eso hay que tomarlo en cuenta. En derechos humanos tenemos que tomar el plan de... los planes que hay mundiales, ni siquiera... o sea, no son ni siquiera peruanos. ¿Cree usted que hubo algún tipo de error al no citar en pie de página, que se estaba utilizando biografía, que no le pertenecía? No, no es que no hemos... al inicio, en la introducción hemos hecho toda la... toda la situación. ¿En la introducción usted se refiere al plan de este plan? ¿Al plan? ¿No señala que ha utilizado textualmente algunos párrafos de este plan? No. Es que hemos introducido el... ¿cómo se llama el plan? Como reza. ¿En tal caso usted considera que no hubo copia? No, no hubo copia. En algún momento en la mañana un amigo periodista me llama y me dice, échale la culpa a los técnicos. No, no, no. Yo he hecho el plan. Yo he estado permanentemente con los técnicos haciendo el plan. Y yo no voy a echar la culpa a nadie de este plan que le pertenece a la región arequí. ¿En cuánto tiempo has hecho el plan? Nosotros hemos hecho el plan desde el año pasado, apenas... a ver, desde el mes de diciembre hemos comenzado a hacer. ¿Ha recibido alguna observación del jurado sobre el plan en particular, sobre este punto de plagio opuesto? No, no, no. Para nada. No, no tenemos... ¿Va a continuar con ese mismo plan? Claro, este es el plan que hemos presentado. Este es lo que vamos a continuar y esto es lo que vamos a hacer. Este es el plan que le ofrecemos a la región arequí. ¿Cómo se cree que esto es parte de la campaña política, parte de las elecciones de estos... ¿Han necesitado un plan? No, no quisiera pensar eso. Eso no tiene que suceder. El país, la región, necesita en este momento concertar y aclarar las cosas como estamos aclarando está muy bien. Y creo que eso no... no creo que haya alguna, digamos, intención de querernos hacer caer. Gracias.